Una producción de Producciones Walt Disney La eterna búsqueda La necesidad del hombre Por la fuerza y energía que requiere La yerna búsqueda La energía es fuente de toda actividad Y sin embargo no se puede ver, oler ni sentir Así que la forma en que el hombre llegó al conocimiento De los diferentes tipos de energía Calor, electricidad, radiación, química y mecánica Es uno de los más grandes cuentos detectivescos En la historia de la ciencia El sol, la más poderosa fuente de energía Está a casi 150 millones de kilómetros de distancia Solo una mínima parte de la energía total del sol Llega a la Tierra Pero aún así, todo ser viviente depende de ella Aunque el hombre primitivo no lo sabía El hombre toma su energía del sol Por medio de los alimentos Su cuerpo es como una máquina Que convierte esa energía En fuerza muscular Se requiere casi una tonelada de alimento al año Para mantener activo a un hombre Por miles y miles de años El trabajo del hombre se hizo con su fuerza muscular Que usaba para mover el mazo Para conseguir su alimento Que usaba como combustible Para que sus músculos movieran el mazo Para conseguir alimento Que usaba como combustible Para que sus músculos movieran el mazo Para conseguir alimento Que usaba como combustible El hombre no adelantaba Siempre le faltaba alimento Pero afortunadamente razonaba Necesitaba un modo más eficiente De hacer su trabajo Nadie sabe cuándo Pero un día El hombre hizo un descubrimiento Encontró que los animales También tenían fuerza muscular Así que el hombre puso a trabajar al animal Esto fue muy bueno Una gran idea Excepto por un pequeño problema Aunque el animal no trabajara Su motor seguía consumiendo combustible El hombre tenía que encontrar Algo que no se cansara Y no tuviera que ser alimentado O no progresaría jamás En algún lugar Y en alguna ocasión El hombre descubrió Que el agua corría colina abajo Había usado otra vez su cerebro Y utilizó la energía del agua Para llevar leños a su hoguera Después la utilizó Para transportarse Mucho tiempo después En Egipto El hombre dio Un histórico paso adelante Utilizó el viento Ahora podía servirse De tres fuentes de energía El animal El agua Y el viento En los tiempos De la antigua Grecia Ya había inventado Las cinco máquinas básicas Para ahorrar energía Primero vino la palanca Este principio Se aplica las otras cuatro El hombre A Ejerce una fuerza E Que multiplicada por la distancia A la base F Equivale al peso De la roca W Cuando se multiplica Por su distancia A la base WF Encontramos que Diez libras de fuerza A cuatro pies de la base Pueden levantar Veinte libras de peso A dos pies de la misma Diez veces cuatro Son cuarenta Veinte veces dos Son cuarenta Eureka Funciona Claro que funciona Después 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 vinieron La rueda Y el eje Más tarde La polea Y después El plano inclinado Y la cuña Y la más joven De las cinco máquinas Que es sencillamente Un plano inclinado Enrollado alrededor De un cilindro El tornillo Al pasar el tiempo El hombre hizo Varias combinaciones De todo esto Para construir máquinas Más complicadas El hombre adelantaba Usando su cerebro Para hacer más efectivo El uso de la fuerza Que había controlado Esta fuerza Irrigó sus campos Molió sus granos Ganó sus batallas Aceleró su vida Exploró su mundo Hizo su ropa Formó su metal Imprimió sus libros Bombeó su agua El hombre consiguió Que la energía Trabajara para él Pero los músculos Se agotaban Los animales Tenían que ser alimentados El viento No siempre soplaba Y no siempre se disponía De corrientes de agua Así que el hombre Siguió buscando Y buscando Nuevas y más eficientes Fuentes de energía Y finalmente Encontró una El mismo fuego Que había cocinado Sus alimentos Calentado Calentado su cuerpo Iluminado sus noches Y templado sus herramientas Ahora trabajaba para él El hombre inventó La máquina de vapor Y así empezó La revolución industrial El carbón Reemplazó al agua Como la principal fuente De energía del hombre Liberando a las fábricas De las liberas de los ríos Pronto Pronto hubo locomotores Barcos de vapor Las fábricas y molinos Se multiplicaron Por todas partes El hombre Progresaba firmemente Pero la máquina de vapor Era pesada Y molesta Así que el hombre Volvió a sus estudios Necesitaba algo más ligero Y más compacto Y entonces inventó El motor de combustión interna Y para fines del siglo XIX El petróleo y la gasolina Como fuentes de energía Empezaron a dominar El hombre Inició el despegue Sin embargo Siguió buscando Otras formas De facilitar su trabajo Y así llegó A otro descubrimiento La electricidad Esto no era una cosa nueva Por años había tratado De dominarla Y con el invento Del generador Lo consiguió Naturalmente tenía Que seguir usando Carbón o agua Pero por primera vez El hombre pudo enviar La energía Lejos de su fuente El mundo empezó A iluminarse El hombre había adelantado Mucho desde que Su única fuente de energía Eran sus músculos Cada nuevo descubrimiento Hacía su mundo mejor Y más fácil su trabajo Sí El hombre progresaba Más y más Mientras trabajaba Menos y menos Ahora estaba realmente conectado Ahora estaba realmente conectado Aún así El hombre no estaba satisfecho Continuó buscando Una más eficiente fuente De energía Y consiguió La misma energía Que existe en el sol La energía atómica El hombre había triunfado Nuevamente Y justo a tiempo Pues sus principales fuentes De energía Como el carbón Y el petróleo Se agotaban rápidamente Con solo medio kilogramo De combustible nuclear El uranio Puede hacer el trabajo De millón y medio De kilogramos de carbón Esta energía ilumina ciudades Impulsa barcos Y otras naves marinas Cura enfermedades Y aún así Los esfuerzos del hombre No han cesado Ahora trabaja En otras fuentes potenciales Las mareas El sol El calor De las profundidades De la tierra Rayos láser Fusión termonuclear Y la búsqueda continúa Una búsqueda De nuevas y más poderosas Fuentes de energía Estas controladas Adecuadamente Harán los años futuros Más brillantes Más allá de lo que el hombre Haya conseguido Jamás Más allá de lo que el hombre 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 Más allá de lo que el hombre